El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando en el que se hace más. Empieza presentando el programa. Cuatro. ¡Ay, se me torció! ¡Ah, cuatro, cuatro! ¡Vuelve y tide, vuelve y tide, vuelve y tide! Se le torció seis. Bien, por tramposa, por tramposa, por tramposa. Todo tramposo, cae su posto. No, no, no. Para como hay que así puesto, sobre todo, bienvenido paso a paso, gané, gané este juego. Y hoy nos la jugamos todas por el juego, por la diversión de los niños, por todos los valores que tiene jugar. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos para tocar este tema importantísimo del juego, que tiene todo de serio, más allá de que sea un juego. Aquí, como todas las tardes, metiendo a esa bolsa de temas, de herramientas para criar a los hijos con las que podemos seguir tejiendo hogares. Así es, imaginación, concentración, creatividad, responsabilidad, honestidad. ¿Cuántos valores, tantos valores se pueden trabajar a partir del juego? Uno como papá a veces puede cometer errores. Y es una pregunta que voy a plantear de una vez para el experto. Muchas veces decimos, no me juegue con la comida, con la comida no se juega. ¿Qué tan importante puede ser en determinado momento jugar con la comida? Es una de las cosas que nos planteamos aquí. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. ¿Qué tanto juega usted con sus hijos? ¿Para qué juega con ellos? ¿Con qué juega? ¿A qué juega? Ese es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. ¿Usted logró corroborar esa frase de cajón que dice que lo que se aprende jugando jamás se olvida? Yo creo que sí. Yo creo que uno lo que hace divertido de una manera divertida, lúdica, que es una palabra que empezamos a oír tanto cuando tenemos hijos, si se recuerda más, si se aplica mejor, si funciona más. Todo jugando es más fácil, todo se aprende sin necesidad de hacer conciencia de que se está aprendiendo. Uno llega así como por ósmosis, de una manera única que solo logra el juego. Además, todos los beneficios que el juego tiene para los niños desde su desarrollo cognitivo, emocional, físico, son absolutamente increíbles. Y a veces, como la palabra juego significa diversión, le restamos importancia. Y resulta que divertirse es la mejor manera de aprender. Y también de sobrellevar muchas situaciones a veces difíciles en la vida. Cuando uno las vuelve un juego, todo pasa más fácil. Si no, mire este doctor, qué cosa tan bonita lo que hace y ojalá esto se replique por todo el mundo. El juego es completamente medicinal. Eso cura todo. Ay, qué bonito. Buenísimo. Uno encontrará todos los doctores así. Que llegara uno a hacer el examen de la próstata y le haría un superman así. Así, para los adultos también. Es que eso tiene que ser una cosa que... A veces creemos que el juego es solo para los niños. Y no. Es verdad. Gran error. Y ese es nuestro tema de hoy. Si tienen preguntas, comentarios, quieren participar, la línea está disponible, 2686033. Y también nuestras redes sociales en Facebook, Paso a Paso TV, en Instagram, arroba Paso a Paso TV. Demos de una vez la bienvenida. Aquí está el experto. Hoy, la experta. Está con nosotros Liliana María Gómez, profesional del componente pedagógico del programa de Buen Comienzo. Es además licenciada en pedagogía y magíster en hermenéutica literaria. Eso es un juego, Liliana, de hermenéutica. No tiene un trabalemos. ¿Qué es eso? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Qué rico estar aquí con ustedes. Entonces, hermenéutica literaria es un juego literario bien interesante también. Sí. Qué rico estar aquí con ustedes hoy a compartir... Hagamos un programa de hermenéutica literaria. Es interesante. Aprendemos a ver qué es qué es. Con todo gusto podemos hacer. Sí. Bueno, planillada. Planillada. Hoy nos competa y nos trae aquí el tema del juego porque va a celebrarse el Día del Juego. Y esta ciudad tiene un protagonismo importante y de ello hablaremos más adelante. Empecemos por la definición básica de juego para que nos pongamos en contexto y partamos todos de la misma base. ¿Qué es jugar? ¿Qué se entiende por jugar? ¿Cómo se define el juego? Claro. El juego en sí mismo, pudiéramos decir que existen múltiples definiciones, que cada una de ellas ha sido, digamoslo así, sentada en diferentes etapas de la historia como tal. En la actualidad, quiero enfatizar en esa concepción, entendiendo entonces el juego como una actividad que es inherente al ser humano y entendiendo también a ese ser humano desde el mismo momento de la concepción hasta que se muere. Es decir, nadie puede resistirse a jugar. Aparece en algún momento. De hecho, sí encontramos personas que se resisten a jugar, pero en realidad eso sucede más con los adultos que con los niños. Pero al explorar un poco más en profundidad el tema del juego, los adultos jugamos de manera permanente también. Así nos resistamos un poquito o desconozcamos que también estamos jugando. Y eso de jugar, ¿se aprende o uno nace sabiendo jugar y lo que hace es encontrar diferentes formas del juego? ¿Cómo se da ese proceso? Mónica, pues la verdad, las teorías nos dicen cosas muy interesantes al respecto. Y una de ellas o la que es más rescatable, diríamos, es que como el juego en sí es inherente al ser humano, hace parte de la condición física, biológica y biopsicosocial del ser humano desde ese mismo momento de la gestación del que te hablo. Por ello, en muchas de las teorías modernas se ha dirigido la concepción de juego hacia la instrumentalización del concepto, es decir, a pensar que el juego es simplemente realizar esto o hacer aquello, cuando en sí mismo el juego es una estructura que abarca muchos aspectos del desarrollo de una persona desde que nace. Nosotros jugamos de manera permanente, los niños juegan de manera permanente. Hay algunas teorías, por ejemplo, que hablan del juego de la crianza, que como ese bebé que acaba de nacer, que tiene unas pocas horas de nacido, ya está jugando por el hecho de estar empezando a explorar un nuevo escenario, un nuevo hábitat, porque también venía de un momento de juego, de nadar y de derrotarse dentro de su madre. Entonces, el juego es una actividad que es inherente y necesariamente relacionada con el ser humano en todas sus etapas y en todas sus dimensiones. Muy bien. Margarita, tan bonita, es la abuelita que nos llama ahorita. 2686033, abuela de cuatro. Margarita, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, los felicito por tu hermoso programa. Muchas gracias. Hola, Margarita. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Estamos felices de escucharla. Ay, nosotros también. Pues yo también. Yo en ese momento soy abuela de cuatro nietos y son unas edades muy diferentes, pero yo a veces me pongo a jugar con ellos y ellos me dicen, ah, usted está muy virita para que juegue. Y me pongo triste, entonces ya me tengo que quedar quieta. Y yo, venga, venga, juguemos. No, es que no puede, es que usted está muy viejita, usted no juega como nosotros. Entonces yo quisiera, pues, saber qué puedo hacer para que ellos entiendan de que yo también fui niña y quisiera jugar con ellos, compartir, ya que yo no tuve la infancia que ellos tienen ahora. jugar con ellos, disfrutar. Yo el sábado voy a ver si voy a ese programa que hay en el Parque Juan Pablo con ellos, a ver cómo nos va. Me gustaría, pues, participar con ellos, a ver cómo nos va, a ver qué dicen ellos, qué opinan. Están muy animados. Pues, bueno, de todas maneras los felicito. Me encanta oírlos, todos los días los oigo. Y muchas gracias. Margarita, gracias a usted por participar. Y le aseguro que llevándolos el sábado al Juan Pablo, ahí sí nos van a decir que está muy viejito. No, y me voy a adelantar a la experta antes de que nos responda. Margarita, va, ¿quién sonríe y juega no ha envejecido? O sea, que tranquila. Sí, definitivamente. Bueno, Margarita, yo quiero contarle que, ahorita lo mencionaba con la pregunta que Mónica nos hacía, y es que como el juego es una actividad que atraviesa al ser humano absolutamente en todas sus dimensiones, hasta el día en el que uno se muere, usted sí sabe jugar y usted tiene muchos elementos para jugar con sus nietos. El principal de ellos, y es el que los abuelos tienen todo ese saber popular y toda esa tradición oral que los expertos que han estudiado todo ese punto nos hablan como la construcción del patrimonio histórico y cómo a partir de ellos los abuelos, en este caso usted y todos los que nos están escuchando y los están acompañando en este momento en el programa, pueden hacerlo de muchas maneras. Lo primero es eliminar de la mente la concepción de que el juego solo se puede realizar en torno a un juguete específico o especialmente en torno a un juguete de los que el comercio nos plantea. Es decir, que usted con sus nietos puede jugar a partir de contarles historias, de recrear momentos de la infancia que usted vivió y contarles cómo esos momentos se pueden trasladar a momentos especiales que los niños y las niñas pueden vivir con usted en la cotidianidad de lo que hace. Usted puede establecer momentos de diálogo con ellos en los que a partir de una actividad sencilla como tomarse algo, conversar, establecer un diálogo, puede volverse un juego también. Pero sobre todo, yo creo que el aspecto más importante es entender que el juego en los niños en la primera infancia y en la infancia, es decir, más o menos hasta los 8, 9, 10 años, no necesitan tener muchas elaboraciones y muchas preconcepciones para jugar. Porque de hecho, el niño cuando juega puede hacerlo con algo que ni siquiera es significativo para nosotros los adultos. Ejemplo, vamos caminando, usted sale al parque con sus nietos y puede encontrar una piedra, pero está en el parque y hay diferentes juegos y usted piensa que el niño va a jugar con los juegos del parque y el niño termina entreteniéndose finalmente en la piedra o en otro elemento que a él le llama la atención. Entonces, yo creo que una invitación muy especial es a identificar cuáles son sus gustos y esas preferencias que tienen sus hijos y plantear diferentes actividades en torno a lo que nosotros modernamente llamamos los lenguajes de expresión artística. Es decir, usted puede jugar con música, puede jugar con danzas, usted puede jugar con pintura, usted puede jugar con diferentes lenguajes de expresión artística y eso se permite a través de múltiples actividades. Una de las que más le recomiendo a usted como abuelita es jugar a través de esa estrategia que nosotros planteamos en este momento y que hace parte de algunos de los programas que tiene la Alcaldía de Medellín, que son los Abuelitos Cuentacuentos, que funcionan en múltiples de las bibliotecas de los sectores. Es decir, que hay muchas actividades que aunque no las percibimos como juego y ellos principalmente, que es el caso aquí, no los entienden como juego, pero que es también jugar. Y cabe aclarar que en el programa que hablamos del rol de los abuelos en la crianza, una de sus principales responsabilidades y deberes es heredar toda esa tradición cultural. En este caso, a través del juego, eso me parece genial, porque hay muchos juegos que se han ido desusando, han caído en desuso y que se inventaron justamente porque antes el comercio no estaba tan explorado y entonces los abuelos jugaban a no pisar la rayita en la acera. Por ejemplo, el chupaté, todos esos juegos, enseñárselos a los nietos, estoy segura que ahí no le van a decir que está muy viejita porque se van a sentir claramente atraídos de descubrirlos y de revivirlos y de saber que existen. Sí, eso es lo que decís, es la conclusión de lo que yo enuncio, Mónica, pero adicional a ello hay un elemento muy importante que estás tocando y es el elemento de los juegos tradicionales o juegos populares. Es importante lograr que esos juegos se puedan transmitir de generación en generación porque ellos hacen parte del patrimonio histórico y de la memoria lúdica de una comunidad. Sin embargo, también en la modernidad estamos hablando de que hay que preguntarse y reconocer qué es lo que juegan los niños y niñas de nuestra época porque finalmente esa es la manera en la que ellos hacen el juego. Ejemplo, hay muchos niños de nuestra época que desconocen que es chupaté, mientras que nosotros los adultos reconocemos con facilidad que es chupaté. La tarea entonces de los que somos padres, de los educadores, de los familiares es doble. Uno, es promover esos juegos, si son llamativos para nuestros niños y niñas es perfecto, pero adicional a ello es también incentivar aquellos juegos que los niños juegan en esta época para que también puedan en su momento hacer parte de esa tradición oral. Conocernos e incluirnos en esos juegos. Exacto. Justo hoy me llegó una foto de mi hijo en el colegio montando en zancos de tarro con cabulla. Ay, me dio una alegría impresionante. Sí, es maravilloso. Entonces, yo creo que las mamás nos dolemos mucho de que, por Dios, los juegos se perdieron, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por jugar con nuestros niños y niñas? Les decía ahora, el niño y la niña juegan de manera diversa. Por ejemplo, hay una etapa del juego en los niños menores de dos años que podríamos llamarla el juego simbólico y que consiste en que ellos identifican algo que para uno es una cosa y para ellos es otra. Ejemplo, vamos caminando y encuentran una piedra y para nosotros es una piedra porque ya tenemos un grado de conciencia corporal de que es un objeto. Para el niño es un elefante. Entonces, a veces nos equivocamos los padres cuando el niño nos dice, es un elefante maravilloso y los papás coartamos esa imaginación, ese juego, cuando le decimos, ¿cuál elefante si eso es una piedra? Como esa etapa del desarrollo cognitivo no está superada, el juego simbólico tiene que hacer parte de los juegos de los niños y las niñas. Cuando llegamos a los dos años, por ejemplo, y a partir de ahí hasta los cuatro o cinco, el juego tiene unos cambios. Ya deja de ser ese juego tan simbólico y ese juego tan de la crianza, es decir, las cosquillas, el cogerte, el abrazarte, porque como el niño empieza a caminar y empieza a desenvolverse a sí mismo, ya encuentra al otro y esa relación con el otro es la que le va a permitir establecer el juego. Estamos hablando de las etapas del juego. Sí, algunas etapas del desarrollo. Déjenmela ir porque hay una llamada. Están pidiendo juego, están pidiendo juego. ¿A quién tenemos por aquí? Abuela de María Ángel, Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, Marta. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Ah, bueno, gracias a Dios. Oiga, mi amor, yo les digo una cosa. María Ángel, yo soy la abuela de ella. Y resulta, a ella le da pena que yo vaya a la escuela. Me dice, abuelita, usted no puede ir a la escuela. Y yo le dije, pero ¿por qué, amor? Porque es que usted está muy gordita y entonces a mí me da pena a mis amiguitos. Bueno, entonces yo no volví. Sí. Y yo me sentía un poquito pues como mal por eso. Y, pero ella es horrible. Si viera como es, ella es extrovertida, ella es muy juguetona. No, donde llega si amistades, oiga, con gente adulta, con niños, con lo que sea, pero ella es muy juguetona y muy conversona. Bueno, se parece a la abuelita. Y, ah, bueno, y entonces no le gusta que yo vaya a la escuela. Pero, sin embargo, aquí, ella se amaña más aquí en mi casa que donde la mamá. Entonces juega a parques. Abuelita, vamos a jugar parques. Ah, bueno, oiga, pero no puede perder. Ella, yo tengo que darse las ganas a ella. Porque es que yo fui la que gané, me dice. Yo le digo, ah, bueno, amor, usted ganó. Bueno, entonces jugamos parques, jugamos escondidijo, jugamos esconde el anillo. Jugamos todos esos jueguitos que me enseñaron a mí cuando yo estaba chiquita. Y ella ya se los ha aprendido. Jugamos escondidijo. Marta, qué dicha. Yo, por lo que veo, el juego favorito es el escondidijos. Sí. Y cuando van al colegio le dicen, escóndete, abuelita. Pero eso lo puede volver juego también y tratarlo de alguna manera. Sí, no, yo le diría, yo le diría que relax, todos los niños pasan por esa etapa de sentirse avergonzados de quien los lleve al colegio. Sea el papá, sea el abuelo, sea el que sea, siempre es como, adiós. Aquí contamos la anécdota el otro día del director de programación. Sí, sí, sí. Vale, chao. Adiós, Jaime. Le vaya bien. Sí, claro. Y pues descuelgan, pero son niños. Eso hace parte de algunos momentos del desarrollo de los niños y niñas. Entonces, a la abuelita de María Ángel yo le quiero recomendar que no cese en ese proceso de acompañarla hasta donde más pueda, porque finalmente esa figura de abuelos es muy significativa para los niños y las niñas. Que a María Ángel le permitamos ese desarrollo normal de su personalidad en este momento del desarrollo en el que se encuentra. Y que sí, a pesar de eso, pues no deje de jugar escondidijo, escondrijo, como se dice técnicamente con ella, porque seguramente en unos años se van a reír de estos momentos y estas experiencias que están viviendo en este momento. Liliana, veníamos hablando de las etapas del juego para no dejar esto inconcluso. Pasamos entre los dos y los cuatro años, que ya hay otra etapa que se divide claramente en los niños. Entonces, hablábamos de esa primera etapa que finaliza con ese tema del juego simbólico y que nosotros los llamamos los juegos de la crianza, que son todos aquellos juegos que se dan en ese contacto cercano que yo tengo con la madre, con las primeras personas con las que yo me relaciono y hacen parte de él los arrullos, los abrazos, las caricias, los besos. El agugú, el agugú, el tope, 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 tú. Claro, porque el mismo momento del desarrollo está exigiendo una completa cercanía con los niños y las niñas. Entonces, es muy importante empezar a reconocer que no podríamos tener juegos sin este cuerpo. Todo lo que al niño le pasa por la piel y por el cuerpo y a nosotros los adultos hace parte esencial del proceso del juego. Pasamos entonces ya a ese juego simbólico del que les hablaba, es decir, una etapa un poco más elaborada y ya llegamos a los cuatro o cinco años en una etapa de juego social. Es decir, el niño ya no tiene esa cercanía en esos juegos de crianza porque de hecho ya se ha independizado un poco de la madre porque ya camina solo, porque empieza a controlar los esfínteres, porque estamos haciendo el proceso de que se alimente solo y ya empieza a relacionarse más con el otro, a tener unos juegos que son más de contacto, más sobre el piso, más sobre las superficies. Y ahí ingresamos a otro tipo de juego que ya diríamos que puede ser finalizando la primera infancia y empezando la edad escolar que es el juego colaborativo, es decir, ese juego en el que yo recojo todo aquello que ya he hecho con los niños antes y permito que haya esa relación con el otro y que yo le permita al niño ese encuentro cercano con otros niños, con otras personas y esa manera de relacionarse para jugar. Por eso es indispensable que las familias entiendan que en la modernidad el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos plenos de derechos es lo que les permite reconocerse a sí mismos como personas importantes, como personas valiosas y sobre todo como personas que tienen una historia y que precisamente por ello eso les permite relacionarse con otros. Hay un concepto muy importante en torno al juego y es el concepto de participación infantil. Las familias pensamos que los niños no participan porque no tienen cédula de ciudadanía, cuando el niño participa desde que está en la gestación porque ya hace parte de este mundo. Porque es una necesidad inevitable el ser humano. Todos queremos pertenecer a algún grupo, a alguna familia, a alguna parte, es una necesidad inerente. Nos vamos al corte. Vamos al corte. Vamos al corte. Nosotros disfrutamos este programa tanto como los niños un juego. Y el dato o la frase mejor de hoy en Paso a Paso nos cuenta lo siguiente. Mientras el adulto juega para divertirse, el niño juega para jugar. Entender esta diferencia nos permitirá valorar mejor el jugar. No les hace falta jugar para divertirse a los niños como a nosotros. Ellos juegan por jugar. Así, simple. Francesco Tonucci nos deja esta frase hoy en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso. La película Boniquitos. Y descubrir qué en la película Boniquitos. Paso a Paso. Soltando la lengua están nuestros niños ahí en Paso a Paso. ¿Cuál es la caricatura que más les gusta? A mí me gusta mucho La Pantera Rosa. A mí me gusta mucho. ¿Cuándo no hablaba? ¿Cuándo no habla? A mí Tom y Jerry. ¿Y él también? Sí, me gusta mucho. Sí, hay múltiples. Muchas, muchas. Muy bien, llegamos a esta parte del programa en el que o en la que a este set se suma un experto más. Una experta más. Aquí está. Bienvenida, Margarita, nuestra primera dama. ¿Cómo está? Hola, Leo. Hola, Liliana. Hola. Mónica, ¿cómo están? Qué rico estar aquí otra vez en este espacio que me hace tan feliz. A jugar. Es tu casa, Margarita. A jugar. En la ciudad de Medellín por una invitación muy especial que nos hace el canal Nickelodeon que decidió apagar durante cuatro horas las pantallas y terminar la transmisión, poner esa pantalla en negro para que los niños salgan a jugar al parque. Entonces, miren qué invitación tan linda. Cuando vinieron a proponernos esto, pues lo acogimos con toda la alegría porque nos sentimos completamente identificados y sincronizados con este tipo de iniciativas. Entonces, definitivamente estamos convencidos de que el juego es esa oportunidad para que nos conectemos con los niños, para que descubramos quiénes son ellos, para que aprendamos también de ellos. Entonces, bueno, el 15 de julio en el Aeroparque Juan Pablo II vamos a estar celebrando el Día del Juego. Nada más real que un juego y de ahí el reflán de en la mesa y en el juego. Se conoce a caballero. Muy bien. ¿Desde qué hora empieza la programación? Bueno, entonces vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Van a estar todos los personajes de Nickelodeon, entonces van a estar Bob Esponja, Pau Patrol, las Tortugas Ninja, Shimmery Shine. Van a poderlos ver, pues, los niños y vamos a tener una tarima con programación especial donde cada personaje estará saliendo cada 30 minutos. Y adicionalmente vamos a tener estaciones donde encontraremos juegos tradicionales. Miren, es un espacio maravilloso porque pueden ir los niños hasta los más pequeñitos. Entonces, con el Inder vamos a tener una oferta también para acompañar a esos más pequeños. Vamos a tener una estación musical y donde también podremos estar acompañada de literatura infantil. Vamos a tener una ludoteca itinerante y, bueno, allá habrá carreras de encostalados. ¡Qué maravilloso! Esos juegos, pues, que siempre estuvimos jugando lo básico, una pelota, un costal, tierra, qué sé yo. Bueno, todas las cosas que nos hacen felices. Márgara, actividades para los más pequeños es actividades para niños en brazos. Sí, también para los pequeñitos. Entonces, pueden llevar a los niños entre los cero y los dos años y vamos a tener estos espacios adecuados especialmente para ellos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Boletas dónde? ¿Cómo llegamos? Monique, nada. La boleta es, se llama ganas. Tener ganas de ir allá, llegar al aeroparque desde las nueve de la mañana, bien preparados, con antisolar, con gorritas, con buena hidratación. Allá vamos a estar también, pues, va a haber oferta de comidita para todas las personas. Entonces, bueno. Sin embargo, se puede llevar al fiambre. Sí, claro. Cada uno puede llevar, los que quieran pueden comprar allá. Entonces, bueno, es un espacio para la familia donde queremos invitar a todas las personas de la ciudad. Qué rico que aprovechemos estos espacios de ciudad que a veces pedimos y miren que sí los tenemos. Entonces, solo se necesitan las ganas para que se programen de una vez, para que le cuenten al esposo, a la pareja, a sus niños. Yo sé que ellos ya están viendo por allá los promos en los canales y los esperamos. Qué rico estar allá. Planillado, sábado, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Qué alegría. Es un espacio verdaderamente pensado para los niños y las niñas de la ciudad. Qué rico que nos acompañen todos con sus familias. Muy importante. Entonces, recordar, Primera Dama, la importancia de que cada niño o niña que asista a este espacio esté acompañado de un adulto responsable y de una persona que lo acompañe en todo ese recorrido. Es que Suso siempre dice que los niños no se pierden, los que se pierden son los papás y que niño que se pierda lo rifan en el parqueadero de Telemedia. Tengo un punto para, Tony, tengo un punto para, y es Pau Papá, que nos está llamando en este momento. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Ricardo, papá de José Miguel, bienvenido, paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Ricardo. Muy bien. Me alegra mucho escucharlos porque yo siempre estoy con ustedes, siempre los veo a la hora del almuerzo y no me pierdo pues como el programa. Qué bueno, Ricardo. ¿Y qué querías compartirnos o preguntarnos hoy acerca del tema que estamos tratando? Bueno, lo primero es para contarles pues que yo juego muchísimo con José Miguel desde que nació, juego, no, todo lo que a él se le ocurre lo jugamos. Y ahorita últimamente estamos pues con el tema de los superhéroes, entonces nos disfrazamos, jugamos, buscamos el tesoro, lo pongo en hacer mil cosas. Qué bonito. Pero tengo también una pregunta, por ejemplo, cuando vamos por ahí donde hay otros niños, hay fiestas y todo eso, él cuando está conmigo pues no se va como a jugar con los otros niños y a correr con ellos, sino que no, de una se va con de mí y siempre quiere jugar conmigo, entonces yo a veces como que quisiera que se relacionara más y todo eso, entonces no sé si le está haciendo mal o qué será, pues él se divierte mucho y sudamos cantidades, pero pues no sé qué tan bueno será eso, que cuando está conmigo no se vaya con de los otros niños. Ricardo, ¿qué edades que tiene? Tiene tres años. Ok, muy bien, muchas gracias por participar, pero sobre todo por ser un papá tan juguetón. Sí, se le la pegó y hay que disfrutar eso. Bueno, claro Ricardo, entiendo su preocupación, pero eso tiene una explicación y es que en las teorías del neurodesarrollo, por ejemplo, nos cuentan que los niños hasta más o menos los tres o los cuatro años están en una etapa que se llama la etapa de la confianza básica, o de la autorregulación, entonces los niños y las niñas tienden a querer de manera permanente estar con esa persona que les genera bienestar y protección y esa es la explicación de esa situación. Yo pienso que no debe angustiarse, es un proceso normal del momento del desarrollo en el que el niño se encuentra. También es una invitación a que los momentos de socialización puedan estarse aumentando también para que el niño no deje este proceso inconcluso, pero tenga la plena certeza que cuando tenga cuatro años va a recordar este momento y va a decir, pues claro, yo tenía que esperar que mi niño evolucionara un poquito y creciera, porque realmente ese proceso del juego, como es inherente y es personal, entonces se va a ir presentando. Hay que permitirle que siga yendo a estos espacios, ustedes no incomodarse ni incomodarlo a él, porque a veces los papás hacemos aquello de que hay, pero qué voy a hacer, vaya, mira a este muchacho, me voy ya para la casa. Es muy difícil, es como si estamos estrenando un trabajo y en el primer día nos dicen que ya tenemos que estar adaptados, ¿cierto? Es tan sencillo como ese ejemplo, entonces tengamos paciencia, sigámoslo acompañando, permitiéndole esos espacios de socialización y entendamos que eso es propio del momento de su desarrollo y que en unos meses va a ir evolucionando a ese juego social. Margarita, quería decir algo. No, primero felicitar a ese papá que me encanta, saber que hay papás que están conectados, que están viendo este tipo de programas y que quieren aprender acerca de la crianza y pues el acompañamiento a los niños, eso me parece espectacular, entonces quería felicitarte. Y segundo, pues yo como mamá te doy un consejo muy sincero y es uno un poco respetar como esos tiempos de los niños, ¿cierto? Ellos, pues yo también soy mamá de dos niños pequeños y ellos se van soltando y nada más rico que cuando uno se va dando cuenta que ellos como por su propia iniciativa van empezando a relacionarse con esos otros niños. Van llegando a esos espacios de confianza, unos días estarán pegaditos, tu hijo estará pegadito de ti, pero ellos poco a poco van adquiriendo ese espacio, digamos, con respecto a esos niños que todavía no conocen. Yo también quiero aportar a la respuesta y es con lo siguiente, Ricardo. Yo diría más bien que lo aprovechen, porque en unos añitos la llamada va a ser que no me voltee a ver. No, 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 para que usted no, usted no voltee a ver este video. Eso es que pasa muy rápido. Fíjate lo que nos decía. Ay, no, Ricardo, vaya, sé que yo, qué pena. Eso se llama estar en modo amigos y no quieren saber de los papás. A disfrutarlo. Llamaba a la abuelita y decía, es que le da pena. Y le va a dar pena de usted, Ricardo. Aprovechelo, disfrute cada momento. Cójalo fuerte, mejor que no lo prefiera, sino a usted. Siéntase feliz, siéntase orgulloso. Disfrute porque dura poco, lamento decirle. Luisa, la mamá de Miguel Ángel está en la línea. Luisa, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Los veo todos los días sin falta. Súper. Les felicito por ese programa. Eso, Luisa. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Miguel Ángel, Luisa? Tiene tres años. Muy bien. ¿Y qué nos quieres contar? Bueno, preguntarle a la primera dama, como algunas inquietudes que tengo sobre el sábado. Yo quiero ir con mi hijo y voy a ir con otras personas, pero sí me preocupa como el tema de la seguridad en el lugar, como es algo que es público, que todo el mundo va, entonces quisiera saber, pues mucha afluencia de gente. No sé, no sé, me preocupa como el tema de ir y realmente disfrutar, pero sí se disfruta con tanta gente que va o no sé si estoy como muy predispuesta pues con la pregunta. En términos un poco más técnicos, ella está preocupada por la logística. Bueno, entonces, Luisa, a ver, te entiendo perfectamente tu inquietud y quiero decirte varias cosas. Es decir, todo el equipo logístico está preparado para atender especialmente niños. Una recomendación es ir un poco más temprano, ¿cierto?, para, digamos, que en las horas de la tarde puede que haya mayor afluencia del público. Otra recomendación es, sin embargo, a pesar de que tenemos un equipo logístico profesional que está preparado para recibir a los niños, es que los padres deben estar al cuidado permanente de los niños pequeños, ¿cierto?, no los podemos descuidar, porque fácilmente en un momentico se pueden perder y, bueno, eso no va a suceder. El lugar lo seleccionamos porque garantiza las condiciones de seguridad para recibir a niños, ¿cierto?, y también quiero hacerles una aclaración. La zona de piscinas va a ser independiente del evento, entonces el evento va a ser como en esa zona verde del Aeroparque Juan Pablo II, entonces este día no tendremos actividades acuáticas, ¿cierto?, entonces sería ya el que quiere ingresar al parque debe pagar el ingreso, pero ya el evento con Nickelodeon va a ser en la zona verde del Aeroparque Juan Pablo II. Segundo, yo quiero decirte que te sientas tranquila, yo sé que uno como mamá se preocupa a veces porque puede haber mucha gente, pero bueno, la invitación también es a que no te pierdas este espacio, si tienes varios niños, muy rico que vayas pues con otro adulto, ¿cierto?, para que no esté solita y allá te esperamos, no te dejes, no dejes pasar esta oportunidad para que tus niños también puedan disfrutar de ella y tú con ellos, o sea, la invitación es a que padres y madres nos conectemos con nuestros niños, nos encontremos en otros espacios y también aprendamos a disfrutar con ellos. Liliana, me llama un poco la atención que este episodio del sábado, este día del juego, sea liderado por un canal de televisión, Nickelodeon, ahora los padres estamos muy preocupados por el tema de las pantallas y con las pantallas aparecen los juegos interactivos, los videojuegos, los videojuegos, que es finalmente otra manera de jugar, ¿dónde está el punto medio y cómo no satanizar ni lo uno ni lo otro y entender que ni mucho videojuego es malo, ni tanto, bueno, ¿cómo se media ahí? Claro, ese es todo un tema y es un tema de gran importancia realmente, porque nosotros estamos enfrentados a una era que es 100% digital y estamos viendo que los juegos que le estamos entregando a nuestros niños y niñas están tendiendo a las tablets, a los celulares en los primeros años de vida y realmente las recomendaciones en términos de desarrollo en primera infancia son todo lo contrario. Un ejemplo claro de ello lo tenemos cuando la historia de Steve Jobs, que es el creador de una marca famosa de medios digitales, cuenta que ni siquiera sus hijos les permitió hasta después de los 12 años tener acceso a tabletas y a computadores, el gran magnate y género de este proceso. Hay una realidad y es que algunas teorías nos dicen que nosotros y los nacidos, los niños, perdón, de hoy y los nacidos, no nosotros, los nacidos antes de hace unos 20 años se llaman ciudadanos nativos digitales y entonces eso hace que esté inmerso dentro de su misma cultura de familia, el celular, la televisión, el computador, la internet y lo que tenemos que hacer los adultos es aprender a jugar con esto y a mediar ese uso porque no es recomendado para el desarrollo neurológico. Hablamos aquí de las nuevas generaciones, de los millennials, de los nativos digitales y demás, no sé si lo recuerda a propósito de ayer que hablamos del desarrollo del cerebro, estas generaciones vienen con esa parte del cerebro que controla estos equipos mucho más desarrollada que la nuestra y que las de generaciones atrás, incluso estos dedos en las nuevas generaciones son más largos para poder interactuar con todo lo que se está proponiendo, entonces es una cosa más evolutiva que no podemos preguntar. Y es un tema que también tiene un trasfondo muy antropológico como lo estás diciendo, entonces la recomendación a las familias es que encuentren en los medios digitales una alternativa después de la primera infancia, incluso como dicen las teorías después de los 8 o 10 años o más. Es que eso aplica para todo, o sea, lo de Steve Jobs, entonces aquí uno habla de que cohibirlos del todo del dulce, hace que cuando sean independientes y autosuficientes se coman todo lo que existe de dulce, y así pasó con Steve Jobs y su familia, nunca tuvieron acceso y se devoraron el mundo a través de la tecnología, entonces aplica para lo bueno y aplica para lo malo. Sí, desde luego, igual el papel mediador de la familia es fundamental en este proceso, porque será la familia quien regule el uso de estas nuevas tecnologías que van a estar presentes en las diferentes actividades que realicen los niños y las niñas, y necesariamente nosotros tenemos que invitarlos a vivir con los niños el juego, la exploración, la promoción de la imaginación, de la creatividad, permitirle a los niños la libertad para el juego, porque efectivamente dentro de las concepciones del juego incluso no están concebidos los videojuegos. Si nosotros hacemos el ejercicio mental de pensar en un juego, nosotros siempre vamos a tener en, valga la redundancia, en juego algo que tenga que ver con movimiento, ¿cierto? Pero es un movimiento que genera agrado, que genera placer, que genera alegría, por eso nosotros sudamos, nos ponemos eufóricos y nos sentimos hasta descansados, igual le pasa a un niño. Cuando el niño se enfrenta a la pantalla, el ejercicio que vive su cuerpo y su mente es completamente diferente, porque el movimiento no está siendo parte de su propio deseo ni de su propia voluntad, sino que es un ejercicio que está viniendo desde fuera, si pensamos en un niño que juega mucho con los videojuegos, cuando él termina no pasa lo mismo que un niño que juega con la pelota, que queda exhausto y feliz, él queda ansioso, queda preocupado y ya quiere volver a jugar el mismo juego, mientras que un niño que juega con la pelota o que juega con cualquier cosa está pensando en qué otro juego nuevo va a descubrir. Conclusión, ni tan tan, ni muy muy. Me va a jugar, me va a jugar. Y acompañar siempre a los niños frente a lo que decidan hacer con las nuevas tecnologías. Me va a jugar al experto, me va a jugar al experto. Sí, claro. Le va a dar una frase de un experto para irnos a un corte en paso a paso. Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo, solo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda llegar lo puede inventar. Así se define el juego, el juego libre, que es la verdadera necesidad del niño. Ya volvemos en Paso a Paso. Ahí está Martín en nuestro mamarazzo jugando al domador de perros. Martín, que jugar con las mascotas también tiene su valor y su importancia. Recuerden, videos, fotografías a pasoapaso.tv. ¿Usted concibe un programa donde hablemos del juego sin práctica? No, pues como no vamos a jugar. Aquí está la práctica en Paso a Paso. Me voy a hacer por acá. ¡Buenas! ¿Quién es? Hola. Ay, vea, vea. ¿Quién te lo ha liberado? Pero yo me siento por acá que todo... ¡Epa! Voy a poner eso. Cuidado. ¡Ay! ¡Ojo! ¿Quién es usted? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Mijo! ¡Tío! ¡Buenas tardes! ¿Qué le pasó? Todavía tengo la nariz. Si se está diciendo mentiras, Pinocho, hágame el favor. ¡Ay, qué pena! Me comprometo a no decir más mentiras y a recordar lo que usted me enseñó. Ah, bueno. Es que, vea, uno se mete en muchos problemas por no ser sincero con uno mismo y no recordar que el juego y la recreación son lo mejor para prevenir la vulneración. Pinocho, cálmese un momentito, hágame el favor, que usted está así como todo disparado, hágame el favor. Tranquilo, tranquilo. ¿Está le prestado? Pues es cierto que sí, pero que no, pues, yo me preguntase que quién era yo, ¿cierto? Y pasó de todo acá. No, no. Yo soy librando, librando derecho, mucho gusto, y vea, acá estoy con mi sobrino Pinocho, que estabas diciendo mentiras, ¿cierto? No, 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 no. Ah, pero acá llégase con esa nariz. Me comprometo a ser sincero conmigo mismo y nunca más decir mentiras. ¿Conmigo mismo? Sí. ¿Y los otros qué? Contame. Con todas, con todas, con todas las perronas que me rodeen también, porque es que todo empieza por la familia. Ah, eso sí es bonito. Eso sí es bonito. Bueno, muy bien, mijo. Entonces ya, tranquilito, desarruguece un poquito. Ya me desarrujo. Uno, dos. Ay, vamos a desarrugarnos todos. Una manito y otra manito. Venga, venga, espere pues para que no la acomodemos. Es así, es así como me enseñas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. No, con este ejercicio de desarrugar vamos a acabar con los centros de estética. Es como desdoblándose. Juro que sí. Como desdoblándose. Háganle otra vez Pinocho, háganle otra vez Pinocho. Rápido, todo. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, quedamos desarrugados. Sí, pero están planchados. Pues siéntese, quedamos ustedes. ¿Quiénes son, Liliana? Van a estar el sábado. ¿Qué? Estos personajes, ¿qué? Cuente. Qué felicidad. Pues yo creo que la primera dama nos contaba ahorita que vamos a tener algunos de los personajes de Nickelodeon y seguramente que vamos a tener a unos personajes mediadores o personajes mágicos muy interesantes que nos van a acompañar, pero lógicamente que yo no le puedo revelar ese dato, Mónica, desde el día de hoy para que sea una verdadera sorpresa para todos los que nos van a acompañar el próximo sábado. Los estamos invitando para que no falten con sus niños y niñas. Pero, tío, ¿cuál es su misión en esta vida? Venga, pues, meja, yo le cuento porque es que, vean, muy sencillo. Nosotros venimos de la unidad de niñez de la Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Y desde la unidad de niñez nosotros todos muy preocupados porque vean que está pasando una cosa muy complicada con los niños y es precisamente que ese tiempito en el que deberían estar jugando y disfrutando de todos sus derechos, pues, muchas veces no es así porque habemos, pues, hay adultos que lastimosamente no son garantes de los derechos de los niños y las niñas. ¿Cómo que habemos? Pues, porque iba a decir que hay adultos y entonces yo soy incluyente y esto me incluyo en los adultos, claro, oiga, pero, pero... ¿Y el loco de derecho? ¿Y el loco de derecho? Ah, ese sí se la pilló, sí, yo. Claro, porque es que los derechos de los niños son fundamentales, ¿cierto? Además de importantes es que la posición de nosotros como adultos, ¿cierto? A garantizar y a respetar que se den esos derechos, que los niños estén disfrutando, estén jugando, estén como vos dijiste ahorita, yo escuché, estén creando, estén imaginando, explorando eso, esas cosas ricas que hacen los niños. Ay, yo me acuerdo, sí me acuerdo. Tiempo atrás, ¿usted qué jugaba? Yo jugaba, ve que yo conocí al señor, al señor ese que inventó la pisingaña, no te traduces como pisingaña, sí, la pisingaña, también el tronco antes de que aprendiera a rodar, eso es, uy, es una cantidad de cosas, pero todo eso... Pero usted está desembalsamado, pues, le digas. Oiga, no me ha visto estirar. Tío, tío, tío. ¿Y qué me le pasó, mijo? Me acordé de la canción. Ah, bueno. Dice así. En el viejo hospital de los niños. Venga, 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 mijo, espere, espere, venga, lo que pasa es que, claro, como usted tiene su canción por ahí, a María la gente famosa, tan bueno. Vea, mijo, lo que sucede es que acá tenemos que procurar esto, que con todas esas canciones, todas esas cosas que nosotros hacemos para cuidar a los niños y las niñas, para proteger sus derechos, que es que también las podemos jugar nosotros, claro, porque es que los adultos, ay, no, y qué pena que yo voy a ir jugando, ¿qué tal? Sabiendo que todo lo que aprendimos, lo aprendimos por estar jugando. ¿Verdad, Liliana? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Es que crecemos y desaprendemos a jugar? En realidad, pudiéramos decir que es una concepción muy cultural, porque a veces pensamos que ser muy lúdicos o jugar mucho es vernos como personas inmaduras o hacer el ridículo. Cuando en realidad lo mencionaba hace un rato, nosotros giramos en torno al juego de manera permanente, jugamos sencillamente cuando estamos moviendo nuestro cuerpo o cuando intencionamos una actividad que nos genera placer. Yo creo que es un asunto muy cultural, porque de hecho siempre pensamos que cada uno de nosotros tiene dentro de sí un niño que debería perdurar hasta que se muera, entonces... La gente dice, yo tan ocupado a toda hora, con tantas cosas que hacer, yo aquí ahora puedo jugar. Claro, entonces vamos a aquello... Y ya está ocupado, güey, ya está ocupado. Vamos a aquello de la tradición oral, que es un tema muy histórico y muy importante en relación al tema del juego. Desde la Grecia Antigua, por ejemplo, que no existía la tecnología y el juego era algo tan importante, el juego se vivía desde diferentes manifestaciones artísticas, como la literatura, se jugaba utilizando los animales en esa época de una manera inadecuada, como no queremos promoverla en este momento, pero sin embargo creo que es un asunto más cultural, pero ninguno de nosotros debería olvidar que es un ser lúdico por excelencia. Es que hablé de gente ocupada y me acordé del alcalde, no sé por qué. El alcalde juega, tiene tiempo para jugar. A eso quería preguntar, si el alcalde tiene tiempo para jugar. ¿Usted no juega con el alcalde? Se acabaron las excusas. ¿Juega, Márgara, con los hijos, con Pedro, con Emilio, les saca tiempo al juego? En la casa, bueno, Federico, a la hora que llegue, mis hijos lo están esperando para salir al parque y jugar fútbol, jugamos escondidijo los cuatro también, jugamos a ver los animales, eso nos encanta, porque nos encanta... No, no, era preguntando para que me invitara. No peleé con la lonchera, ya. No, no la patee, no la patee, yo no peleo, juego con ella. Juego con ella. Estamos jugando, estamos jugando. Estamos jugando con la palabra. A lo que les íbamos a contar, Pinocho, arrancó todo animado, es que estás muy animado, de verdad, porque los niños se llenan de esa energía, sí, y entonces, Pinocho, nos ibas a enseñar una canción para que la juguemos todas y para que nos demos cuenta. ¡Qué felicidad, Pinocho! Además, para que nos demos cuenta cómo las canciones nos enseñan una cantidad de cosas. Atención, vamos a ver, Pinocho. Cuando yo diga, defiendo la vida porque es alegría. Listo, defiendo la vida porque es alegría. Le canto a la salud para estar mejor. Para estar mejor. Exijo educación por mi formación. Por mi formación. Y busco a mi familia por la protección. Por la protección. Entonces, por eso. Hoy es el día mundial del rock, en ritmo de rock. Entonces, atención, preparados, preparados, preparados. Y, por eso, defiendo la vida. Porque es alegría. Le canto a la salud para estar mejor. Exijo educación por mi formación. Y busco a mi familia. ¡Se me olvidó! Por la protección. ¡Pertín, no! ¡Pertín, perdín! Mónica estaba pensando en rock. Cierto, cierto. Es que eso sí se da el ritmo de rock. ¿Cuál era la mía? Por la protección. Por la protección. Porque la familia, la protección, también hace que la luz y que la recreación se generen y crezcan, crezcan los niños sanos y fuertes. Vamos a hacerlo otra vez. Con el ritmo que vaya saliendo, porque por acá le metieron también. ¡Yo, yo! Dice, a la una, a las dos y a las tres. Y por eso defiendo la vida. Porque es alegría. Le canto la salud. Para estar mejor. Exijo educación. Por mi formación. Y busco a mi familia por la protección. Bueno, pues, Márgara, finalmente, última, una invitación así rapidísimo el sábado. El ABC, los esperamos, no de la mañana. Bueno, entonces, los esperamos el próximo sábado 15 de julio en el Aeroparque Juan Pablo II para que nos desconectemos, apaguemos los celulares, nos desconectemos también de la televisión, de todas las pantallas y salgamos a jugar con nuestros niños al aire libre. Entonces, la invitación es para que asistan al Aeroparque Juan Pablo II desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entrada gratuita. Allá los esperamos. ¡Yuhu! ¡Programos! Y no hay mentiras que no les pago lo de Pinocho que les crecen la manzana de Adán. Nosotros nos vamos. Nos cogió la noche y no es jugando. Chao. Dos de la tarde mañana los esperamos. Es viernes y aquí estaremos con un temazo, como siempre. Chao. Gracias. Hasta la mañana. Chao.